¿Cuál es el formato que eligieron? Sí, ya estamos a punto de empezar, estamos esperando que llegue el resto de los candidatos y bueno, muy contentos, un poco nerviosos también. Bueno, ¿cómo es la organización? ¿Cuál es el formato que eligieron? Bueno, en primer lugar se va a hacer un sorteo para poder estipular quienes empiezan hablando. En segundo lugar van a hacer una presentación de su currículum para que los chicos lo conozcan, quienes son. Y en la segunda parte van a presentar sus plataformas electorales, sus propuestas y después ya viene el momento de la entrevista de los chicos con preguntas que han armado ellos. ¿Cuál es el tiempo estimativo que debe durar? Cada parte son tres minutos por candidato, así que tendemos para una hora y media más o menos de evento. Sí, estuvimos, el año pasado en quinto año se presentó gracias a la profe de historia en ese entonces, Noelia, y bueno, hace muchos meses, duro, costó, porque queríamos presentarlo en un teatro, pero bueno, terminó siendo nuestro colegio, nuestro establecimiento y estamos muy contentos de que estén acá. ¿Cuál fue una de las actividades que vos realizaste? Nosotros, los alumnos, divididos por grupos, organizamos todo esto de llamar a los colegios, tanto como públicos como privados, y organizar todo lo que es las sillas, bueno, todo lo que es todo. Básicamente que todos los jóvenes puedan tener una información válida de cómo van a ser las elecciones, y que estén en cuenta y que sepan que cada voto cuenta y que estén enterados de quiénes son cada uno de sus candidatos. La juventud tiene peso y tiene que saber, porque es parte del futuro, es parte del mañana y están viviendo este presente. Así que nada, básicamente tengo expectativas de que puedan salir con una idea más o menos clara y que sepan que a la hora de votar, sean conscientes que su voto vale y sepan a quién van a votar. ¿Tienen invitados otros colegios que han venido a participar? Han venido gente de la Escuela del Carande, la gente de la Escuela Nacional y también tenemos invitados del Centro Estudiantes del IES. ¿Candidatos por ahora confirmados? Ya hay varios, siete, ¿no? Sí, sí, tenemos a los que son, a la frente de izquierda, a Mousset, a Rodrigo Serna, a Carlos Felpeto y a Mariana Caserio, los que tenemos por el momento. Bueno, expectativas entonces, ¿contentos por el resultado ya de tanto trabajo? Bueno, esperemos que sí, todavía no está terminado, recién estamos empezando la verdadera gestión, así que nada, esperemos que todo salga bien, que todo pueda salir acorde a lo planeado y que sea grato dentro de todo, tanto como para nosotros, como para los invitados y los candidatos.